Tiran y tiran pero no disparan Yo bien relajado ando echando guamas Por las calles de mi barrio Vatos sanguinarios Si no son de mi pica Jante para un lado En todo calvillo Yo tengo soldados A mi no me tiembla Para aniquilarlos Dicen que disparan Pero disparan dardos Sigo de aferrado Con mi pinche cales Soy el mero locote Haciendo desmadres Dicen que son cholos Y ni de su casa sale Ya dejen de enfadarme Con sus mentiras Cholos de internet Desde hace años Que ando en el ruedo Con mi barrio En el refuego Bien alterado Como chureño Ustedes de evas No me quitan el sueño Voy a acabar con su ego Y pa' acabarlo No ocupo dinero Porque el respeto Es primero Lero, lero Me tranche el dedo Calvillo, rifabola De culeros Y como siempre Sigo siendo el jefe De la pinche bate A mi no me amenazes Pa' andar aquí Te hace falta clase Voy a aplastarte Con mi guarache Curo el que te agache El mero locote putos Alterando el orden Como no A huevo Batallamos Pero nos juntamos Para ser un hit Aquí estamos Y aunque tire el mierda Me vale verga Estamos listos Pa' que quiera guerra Cada vez somos más locos Cada vez somos más pocos Cada vez andamos más pinches Tronados de coco A nadie perdono Ando con los míos Por esta pinche vida Fue que me volví tan frío Si la hacen me la paga Yo a nadie se la fío Que tire lo que quiera Que aquí les damos guerra Mi barrio no se raja Hermes por donde quiera La seguimos rapeando Para toda la espera Mucho puto me apunta Ninguno me dispara Se quiere calar conmigo Tiene que aguantar la vara Ya me tiraron mamada Ya me miraron la cara Pero esto por la vuelta Que los miro de bajada Un vale verga como yo Loco no merece nada Tengo la chapa dañada Tanta cheve congelada Nunca he dicho que soy buena Soy una persona mala Buscando mi destino Me perdo en el camino Nunca voy a cambiar Siempre voy a ser el mismo Locote de mi barrio Mientras que tenga suerte Que a muchos de mis compas Ya los toco la muerte Yo siempre los recuerdo Eso es lo que me hace fuerte Les dedico melodías Que saco día con día Los recuerdo con un trago De mi cago a mona fría Visto y lo quiera Hasta que quede calaca Que sube la matraca La verga con la placa Que me lleven al bote Que ni con eso me aplaca Que sigan criticando Volar de perras flacas Eso es lo que le cala De mi lado lo machacas Soy el silencio oscuro De este lado lo más bueno Traigo puro veneno Vengo con el moreno M re loco Te llevense la sereno Se la curan ahorita Pero mamaran de rato Quieren ser como yo Ven y ponte mis zapatos Madafakas El real produce perro Batallamos pero nos juntamos Para ser un hit Aquí estamos Y aunque tiren mierda Me vale verga Estamos listos Para que quiera guerra Cada vez somos más locos Cada vez somos más pocos Cada vez andamos más pinches Tronados de coco A nadie perdono Ando con los dios Por esta pinche vida Fue que me volví tan frío Si la hacen bien la paga Yo a nadie se la fío Que tiren lo que quieras Que aquí les damos guerra Mi barrio no se raja Firmes por donde quiera La seguimos rapeando Para toda la espera P offensive Para toda la espera Pifie Pavilás P infringer Lsk P Eagle PoMI P gouvernement PoWH Prit grammar Prit awareness PoW 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 Prit unlikely Pour PoW 幾 P P 33 PoW Podcast ¡Suscríbete!